Realizándote la mamografía y la citología, puedes prevenir el cáncer de mama y de cuello uterino. ¿Qué esperas? Por tu salud y bienestar, solicita a tu IPS la realización de estos exámenes. El desconocimiento y miedo resultan ser más mortales que el cáncer. Para más información, visita www.asmedsalud.com o síguenos en redes sociales como arroba AsmedSalud EPS. 25 años cuidando a mi familia. Vigilado Supersalud.